Bueno chicos, ahora estamos con el famoso reto de penaltis de la verdad. Todos los combatientes van a hacer un penal. Si ellos la fallan, tienen que contestar una pregunta que les va a incomodar. Si la meten, se salvan de la pregunta. Así que, ¡vamos! A ver muchachos, ¿qué le podemos preguntar a Joso? Sobrino, ¿aplausos la cosa va en serio o es show nada más? ¿La cosa va en serio o es show? ¿Le ha habido pedida de realmente si son novios o no son novios? Ok, si la cosa va en serio o no. Esa es la pregunta. Si va en serio o es show, es puro show. Ok, ok, vamos. La pregunta es, si realmente lo que tienes con Inoa es cierto o es puro show. ¡Tres, dos, uno! ¡Bien! ¡Que responda! ¿Es o no real? Estamos conociéndonos con Inoa, estamos... O sea, es real, es real. O sea, sí, están pasando cosas y hay que ver qué pasa. No es show. No, no, no es show. Es real. Están pasando cosas, estamos conociendo. Hay que ver más adelante qué pasa, pero no sabemos. No podemos apresurarnos. Así llevamos un mes. Ok, tú escoges el siguiente. Piqui. ¿Es verdad que cuando entraste a combate, como no superabas a tu ex, tiraste anzuelo a las chicas y ninguna ha mordido aún esa carnada? Piqui, a la cuenta de... ¡Tres, dos, uno! ¡Combate! ¿A quién escoges? A Rafa. Cuando entraste a combate, ¿tenías pareja? ¿Es verdad que cuando entraste a combate estabas amarrado y ahora estás con algo consulado? ¿Ah? ¡Eh! Mentira. ¿Mentira qué? ¿No estás compilado o no estás compilado? ¿Cuál es mentira? A ver. ¿Cómo? No entiendo. Yo no estoy consulado. No estabas consulado, pero es verdad que cuando entraste a combate tenías pareja. Sí. ¿Tienes pareja? ¿A quién escoges, Rafa? A Panchito. Es que nada debe nada temer. Está bien. Es verdad. ¿Qué? Cuando llegaste, tiraste el anzuelo por ahí. Pero en vista de que ya todas se emparejaron, ahora vas por Leona. No, con la Leona simplemente somos compañeros de trabajo, nada más. Ella del equipo azul y yo del equipo naranja. Nada más. Las cosas de ustedes. De toditos. Así que más les vale. De toditos. De verdadero sinvergüenza. Yo sé cosas oscuras de toditos. Solo les digo eso. Solo les digo eso. ¿Qué? Los de tu hermanos. Ay, fuertes. Fuertes declaraciones de los chicos solitos. Ellos se iban, el uno se empezó lanzando al otro, así, exacto. Como Fercho. Claro, como Fercho. Cada uno se ponía la soga al cuello, uno atrás del otro, y aun así, lo que sí me gustó es que al menos lo dijo Goso. Sí, eso de que me esté conociendo, no, si se gustan, están en pareja. Y va a haber matrimonio este año en Copate. ¡Claro que sí! Pero, chicos, antes les queremos dar una recomendación increíble, que es Supermercados aquí te trae una sorpresa y una promesa que siempre te vamos a cumplir. Promesa aquí. Tenemos el precio más bajo o te devolvemos la diferencia. Solo lleva la factura de tus compras de otro supermercado y si el precio es más bajo, te devolvemos la diferencia. Así como lo escuchaste, Supermercados aquí es promesa cumplida. Revisa términos y condiciones. Aquí. Aquí. Ahí está. Eso es, Lunita. Y ahora, si usted cree que esto fue todo, que usted lo había visto todo, pues hay más revelaciones en esta segunda parte. ¿Será que tiene miedo? Sí, yo siento que tiene miedo. ¿Oso, tú qué opinas? Yo creo que tiene miedo. Sí. Pasa cabrón, pasa cabrón. Pasa cabrón. Que todos los días llegan diciendo que terminó para ver quién cae. Primero a Inoa, a Doménica, a Zulán y a Zulán. ¡Oh! Eso no sabía, Lujo. Eso yo no lo sabía. Es verdad, es verdad de que tú montaste la que está soltero y lanzaste el anzuelo a muchas empezando. ¡Venga! ¡Dres, dos, uno! ¡Vamos, Marqués! ¡Eh! Me parece una falta de respeto lo que están diciendo todos ustedes. Una falta de respeto y decir que es mentira y que... ¿Y si le preguntamos a las chicas? Pueden preguntar, yo no tengo ningún problema. A ver, entonces, ¿tú tienes una? ¿Tú tienes una? Yo tengo de todo. A ver, ya, pues, dime, dime. Me da pena comenzar a cuidar de que me cae bien. No tiene nada, no tiene nada de pula boca. Es verdad que todas las noches le venía a ver una dama, pero actualmente está con piña. Es verdad que hubo una mujer que venía a verte al canal y ahora estás con piña. Esa es la pregunta. Ajá. Le vamos a patear y meter el gozo. Dale. En 3, 2, 1, combate. ¡Ven! ¿Cuál es la afirmación? ¿Nunca vino una mujer a verte acá al canal? No, eso es... Yo no he dicho que es falso eso, sino que es falso que estoy con piña y no estoy con otra persona. ¿Pero si te venía a ver esa persona? Claro. ¿Sigues con ella? Esa es otra pregunta. ¿Es la misma que hace de que piña no entra a tu corazón? Yo estoy soltero, cada recalcada de queridos amigos y eso es lo que puedo decir, pero no hay nadie como que me prohíbe o algo así. Yo estoy pensando en mis sueños y eso es lo que me mantiene enfocada. Bueno, esto fue Penalti de la Verdad con los combatientes. Por aquí ya se han peleado, gozaron. Yo por ahí veo que ya no va a ser nada a partir de ahora. La amistad se dañó. Se dañó esto, pero bueno, pronto tenemos más Penalti de la Verdad y esto fue El Retorno del Rey. ¡Woo!